No, te he invadido la casa, que te jodan, estoy en tu casa ¡Fuera de mi casa, intruso! No, que te jodan, me voy a quedar arriba a vivir Oye, buena casa tengo, ¿eh? Ahora se supone que estamos en el 2023 Buah, se me va el audio, tío, no sé por qué Estamos en Londres, ¿no? Zona antigua de Londres Está guapo, el diseño me recuerda mucho a Eufonia, ¿no? El tema bloques y tal Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Has visto que Noni está en busca y captura aquí en Inglaterra? ¿Cuánto? No está mal ¿Qué ha hecho Noni para estar en busca y captura? A ver, sonomizar algún toro, seguro Madre que lo parió Típica construcción de José Cristo, ¿eh? Esto podría ser perfectamente la casa de José Cristo La casa profesional El hall El autobús que lo llevará al próximo lugar Que está bastante lejito Espero por acá En nombre del padre Santana, aquí en el suelo ¿Hay sitios? ¿No hay más sitios? ¿Qué estás teniendo su agua en tu casa? ¿Dónde estás? Me siento contigo, ¿eh? ¡Pero si no hay sitios! Os doy la bienvenida a este laberinto de libros y pergaminos Un lugar que almacena historias perdidas en el tiempo ¿Pero quién te ha preguntado? No muchos vienen a esta... ¡Shh! ...que sabréis saber que uno puede aprender entre sus muros Lamento que esta tempestad os haya abonado los planes que teníais para hoy Pero tal vez podamos aprovechar el momento y os pueda enseñar una valiosa lección Escucha bajito ¡Calla! Bueno, tomad asiento, poneos cómodos y escuchad este relato Se trata de una historia que no solo forjó el porvenir de Nottingham Sino el de todo un reino Ok, yo la escucho bien La opresión reinaba sobre Inglaterra Ok Tras la marcha del rey Ricardo El príncipe Juan había tratado de hacerse con el control del reino Aquí, en el condado de Nottinghamshire El príncipe ejercía su dominio a través del cruel sheriff de Nottingham Un hombre que obraba con mano de hierro y castigaba a aquellos que lo desafiaban Robin Hood, el afamado ladrón y sus Merrymen Eran los únicos que se alzaron contra él Robando a los ricos para luego dárselo a los pobres Este conflicto es el escenario donde se desarrolla la leyenda Un reino que ha perdido a su rey Dos bandos que compiten por conseguir la victoria Y una oscura conspiración que amenaza con destruir el legado de esta tierra Anacleto el borracho Vivid pues las andanzas de estos héroes Y de cómo su papel fue fundamental para acabar con la mancha que ensombrece esta historia Soñar Recordar Luchar Hola, ¿qué tal, caballero? Hola, hola Veo por dónde vas ¿Cómo? ¿Usted quién es? ¿Plebello? ¿Cómo que plebello? Soy un noble ¿Y usted quién es? Pero aparta, aparta Tú debes tener cosas Que tengo No tengo nada No tiene usted un aspecto muy sano ¿A qué se dedica usted? Yo me dedico a ser ladrón Quizás no hubiese tenido que decir eso, ¿no? No le pinta la voz, ¿eh? Con su estatura ¿Y usted quién es? ¿Esto representa que es medieval? Yo soy Vernos Vernos El ciego del pueblo ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, caballero Hola Buenas ¿Pero usted cree que puede ir diciendo por el mundo que usted es ladrón? Y bien orgulloso que estoy Bueno, pues cuando avise a las autoridades a ver si le sigue haciendo gracia ¿Eh? ¿Bufón de feria? Nadie se mete con Winfred Mediotestículo, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Vamos a sufrir las consecuencias ¿Cómo te llamas? Winfred Mediotestículo Señores, señores Vamos a relajarlo, señores No, por Dios No le voy a preguntar mejor por qué se llama así Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? En torno Hay un señor Hace falta ser muy inteligente Que se hace llamar Mediotestículo Que me está Un momento, le estoy reportando a la policía Incomodando ¡Eh! He intentado llamar a las autoridades Pero no funciona Usted es el... Usted es el... Es el hijo del rey ¡Soy Joffrey! Y este señor me está incomodando Pero que es el hijo del rey, gilipollas Encima le vacila Y encima le está vacilando Pídele perdón, ahora mismo Este señor ¡Perdón! Este señor Ha tenido la osadía de decirme Que se dedica a ser ladrón Supongo que es una broma, ¿no? No, es un bromista Es un bromista Que va, si somos unos humildes Y que tiene medio testículo Eso sí es verdad No, no tiene medio Le falta uno y medio Le llaman Winfred Mediotestículo O sea, ¿tienes medio O te falta uno y medio? Tengo medio testículo Es lo mismo Correcto Te falte medio Y que tengas... O sea, sí Que te falte medio Y te he quitado uno y medio Venga un momento Que le quiero... A ver Discúlpele... Príncipe Joffrey Ha dicho, ¿verdad? Príncipe Joffrey Correcto Y usted es... Yo soy Grayson Blackman Un humilde granjero Encantado, caballero ¿Es su amigo este señor? Es mi hermano Es mi hermano Ah, es su hermano Contrólelo porque va diciendo Por ahí que es ladrón No, pues... Escúchame... ¿Qué noto algo? Uy, es ciego usted Sí, señor Soy Vernos Encantado Hola Vernos es curioso Porque no ves Hola Ya Bueno, es conciencia ¿Es contagioso? No, no lo creo No lo creo Bueno, por si acaso Aparte ser Buenas caballeros ¿Se encuentra bien? Sí, sí, perdón Tengo diarrea Ah Pues casualmente Tengo una manzana Dicen que viene muy bien Para eso Si me da una manzana Claro que sí Ahí tiene Esto está envenenado Me quiere matar ¿Verdad? A ver El rol Os lo explico ¿Vale? Porque ni yo Me estoy enterando Vamos a hacer una breve pausa ¿Vale? Os lo explico ¿Vale? De hecho Tengo un esquema Muy bonito El esquema es esto Para que veáis Es esto Esto es el esquema Yo soy Joffrey Y junto con Bijín Somos hijos Y herederos Del rey Ricardo Que actualmente Pues está En una lucha Por ahí Eh... Bueno Está luchando Está con las cruzadas Por ahí Dándose de hostias ¿Vale? Entonces Mi padre Es el heredero Al trono Y yo El día de mañana Pues también lo seré Junto con Bijín Y a ver quién de los dos lo es Ella o yo Pero eso Primero Tendría que morir Mi padre Etcétera Así de simple ¿Alguien tiene comida? Me muero Tome, tome Que me ayude, tome Dele comida al pobre Por favor Gracias Señor príncipe Señor príncipe Nosotros Venimos de Mi señor Preferiría quizá Algo más dulce Una manzana Tal vez Bueno Me sirve Vale Lo que sea Príncipe A ver Cuéntame Amigos sin ojos ¿Qué le ocurre? Nosotros Nosotros necesitamos Necesitamos Déjame Un segundo Te voy a preguntar una cosa ¿Este príncipe Tiene parte de qué familia es? Es importante saberla Voy a mirar No me importa Es un príncipe ¿Qué más da uno a otro? No, no Porque si es del rey Vamos a ver Mi padre es el rey Ricardo Ah, vale, vale Entonces no entendemos Y que está en las cruzadas aún Correcto Está en las cruzadas Yo en las cruzadas Perdí mis dos ojos Vaya Es que es lo que tiene Batallar Querido amigo Por eso le venimos a pedir Mi amigo Levi y yo Un espacio en Nottingham Para poder abrir nuestra propia herrería En estas tierras Nottingham es un lugar abierto A todo tipo de personas Incluido Tullidos como usted Joder Héroes de guerra Héroes de guerra Sí Usted Es un tullido Pero a la vez Es un héroe A ver Los ojos Los perdió Postando en una taberna Pero bueno Sí Pero vamos a dejarlo Pero ¿sabes qué? Es desarrollado Sí Otros Supongo que Al no tener ojos Escucho muy bien Claro Y un olfato debe tener usted Como un gato, ¿no? Por eso le huelo aquí Que lleva días sin Perdone Bueno, estamos en la edad media Se lleva la Ya, pero Ya, pero es que a mí Me afecta Os presento A mi querido guardia personal Hola, querido guardia personal ¿Cómo se llama? Maese Dominic Dominic, un placer Mi nombre es Levi Vengo de las cruzadas De luchar Dominic Este señor El que va vestido de verde Estaba diciendo Que yo Huelo mal No, no, he sido yo He sido yo, señor Perdona Pero no quiero decir A mí me gusta La mierda No se preocupe Pero vamos a ver ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Con el rey? ¿Con el rey? El hijo De nada más Por su padre Yo perdí los dos ojos Señor Me parece poco Perdería más Pero no me dejan combatir Ahora estoy intentando Quiere pedir asilo Aquí en Nottingham Y le he dicho que Nottingham Es un lugar abierto Incluido Para tullidos Como este señor Sí Los establos Están llenos Hay mucho trabajo que hacer No necesita los ojos Solo las manos Caballero Somos herreros Los mejores Pero cómo vas a ser herreros Si no ves Pero He desarrollado Muchos sentidos Correcto Somos herreros Pero cómo vas a hacer Una espada Si no la ves Perdón por el tono Pero vamos a ver Palpo el hierro Palpo el metal Y sé en qué corazones Se van a clavar ¿Y usted quién es? Él es Yo Yo estoy Tito El trovador Sirigotero Vengo a enterarme De los shimmers Y parece Chucky Chimorreando Pero Apártese Anda Sí Por favor Apártese Bueno a ver También nos puede ayudar A hacer algún arma Si ustedes quieren Las mejores espadas En nuestra herrería Van a ser forjadas Exactamente No me gusta juzgar a la gente Pero la espada hecha Por un sin ojos No es algo que A simple vista Esta espada La he hecho Mientras venía Con las rocas Y palos Que me he encontrado Por el camino Vamos a ver ¿Quieres tocarle? Toca la espada Toca la espada Dígame si no es La mejor espada De roca Y madera Que ha tocado jamás A ver Y eso que es de piedra Es Para no tener ojos Es una espada De piedra Bastante Tengo un don Decente La verdad A ver Señor príncipe Por cierto ¿Cómo se llama? Joffrey Simplemente príncipe Joffrey Vale Joffrey La verdad que Tanto Vernos Como yo Levi Hemos servido A su padre Como herreros Haciendo las mejores Armas Y no cualquier tipo De armas Sino también Armas mágicas Que han ayudado A su padre En las cruzadas Entiendo Necesita de nuestros servicios Bueno Que sigan ayudando Y espero que sigáis ayudando Y aportando Siempre Siempre Ayudaremos Al rey Y que vuelva Por cierto Me he enterado De un chisme Príncipe No sé si ¿Cómo que sigáis? ¿Cómo que sigáis? ¿Dónde? Su El Su Tío Creo que Quiere quitarle El cargo A su padre Aprovechando Que se ha ido A las cruzadas Eso no será posible Eso no será posible Vale Hay que Tener cuidado Con eso Y puede estar A usted en peligro Porque supongo Que al ser Defendiente Como puedo observar Tengo aquí A mi guardia personal No me puedo ocurrir Absolutamente nada Tiene unas habilidades Desarrolladas Durante años Vale Pero necesitas armas Es letal Digo yo Digo yo Si ahí me irían bien Unas armas No le voy a engañar Vale Perfecto Nos entendemos Armas tendrás Armas tendrás Usted ojos no Y el poder obtendrás No necesito ojos Ya lo he visto todo ¿Ira tú por dónde? Si le puedo decir algo No le veo Pero le siento Y es usted Una persona poderosa Que va a conseguir Grandes cosas Hombre es obvio Es el principio El hijo del rey Se lo agradezco Señor sin cuencas Cuando tengáis Vuestro negocio De armas No dudéis En poneros en contacto Conmigo Enviadme una paloma Sí Vale Pero este señor ¿Quién es? Pero El chiricotero El chiricotero A ver señor Aparte Sí Aparte Lo voy a aportar A golpes Cómo huele Cómo huele Cómo huele Cómo se En la UDS Asqueroso Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Y usted quién es? Hola señor Mi nombre es Jimbo Jimbo Mackenzie Un placer ¿Y a qué se dedica Jimbo? Segundo que le palpe No, no, no me robe Cuidado Cuidado lo que toca Sin ojos Cuidadito Soy herrero Sí, herrero Pero He robado esta mañana Esta espada Creo que es imposible A ese lo mismo Hay que sacrificarlo ¿No creen? Yo creo que a esa persona Le aguarda un oscuro final Con su propia espada robada No pasa nada Sí, porque yo no creo Que te haya robado Yo creo que A mí no me roba nadie El que me roba Le dejo sin ojos Acabas de afirmar Ante Ante el señor Todo el poderoso Que ha cometido Un delito Sí Porque si eso es así Será bajar el pelo No, no, no Irá a las mazmorras Sin duda Saludos, buenos señores Tengan un espléndido día Igualmente Vaya muy bien el día Que te vaya bien Allá donde vaya Sus parajes Bueno, señor Bueno, cuando tengan La herrería y demás Nos avisan Envíen una paloma Creo que Tenemos que buscar Otra herrería Sí, porque ahora mismo Yo no tengo espada Recuerde que tengo Lo oído muy desarrollado Espérese que me vaya Caballero, retírese Por favor De acuerdo, de acuerdo Este hay que matarlo Apúntalo en la lista Sí Sí ¿Vale? Ese que va vestido así de malla Ese hay que matarlo Sí Perfecto No me cae bien Y es realmente Desagradable Ese señor Sí Deberíamos buscar Algún tipo de herrería Algo para poder armarnos ¿No crees? La verdad que sí Porque hasta que vuelva Mi padre Igual tarda Creo que Tardará Desgraciadamente Por eso estoy aquí Vamos a echar un vistazo La herrería más cercana La herrería más cercana Está en el pueblo más cercano Buenas palabras ¿Por dónde? Para allí Síganme, síganme Por allí ¿Y mi casa? Hombre, no debería ser Parte del castillo ¿No? Digo yo Es que no sé ni dónde Está el castillo La verdad No habíamos visto El mapeado Estamos descubriéndolo ahora Esto de que no tenga dinero ¿Qué es? Deberían darme algo de pasta ¿No? Tío, soy un noble Dame unas monedas Coño Oh, la casa de Dios Me encanta este lugar Aquí estamos Ya hemos llegado Pero esto es una herrería, caballero La herrería de nuestro señor Jesucristo Pero esto es un lugar sacro Un lugar sagrado Así es Aquí no se hacen armas Aquí el arma es la fe Pero, inclínate ante él No sabes quién es ¿Quién es él? El príncipe Joffrey, caballero Ah, usted es el príncipe Joffrey Ah, en estado de su nombre Pero, ¿por qué le he dicho herrería Y me trae una iglesia? No le había reconocido Porque yo creo Pienso Sí Que antes de pisar cualquier otro lugar del pueblo Todo el mundo debería venir A la iglesia Totalmente de acuerdo con usted Viva Dios Perdón, caballero ¿Usted sabe dónde hay una herrería? Eh, ni idea La verdad Yo soy nuevo en la ciudad Señor príncipe Vale, de acuerdo De acuerdo A ver, usted El de marrón Quien busca Encuentra Dijo Lucas 630 Muy bien Muy buenas palabras de Lucas Lucas 630 Escúcheme una cosa Usted me ha dicho Le veré la iglesia ¿Qué es lo que quiere? No, hombre Usted Como ha comentado usted antes Ante los ojos de nuestro señor Usted ha Ha cometido un hurto Un robo Eh, sí Caballero vestido de verde Tendrá que confesarse Sabe que usted podría ir a la horca Perfectamente ¿Verdad? Qué vergüenza O quemado vivo Eso es Eso es Por favor, no grite No grite en la casa del señor Por favor Esto es la casa de Dios Cállese A ver, yo estoy dispuesto A devolver El objeto Y aparte A Devuélvalo Y con Y pase a confesarse Sí, sí Yo paso Yo paso No puede pasar Porque ahora mismo La puerta no funciona Aquí Lo primero que he hecho Ya ha sido devolver El artefacto ¿De acuerdo? Por favor Yo sí En las manos de Joffrey Esto estará muchísimo mejor Sígame Caballero de verde Por favor Yo sí, por favor Devuélvalo a la casa de Joffrey No te voy a dar nada No tengo dinero Gracias Gracias Hermano, ¿qué hacemos? Eh, dígame No sé Estamos aquí por Por Vídale Perdón a Dios Por haber robado Oh, Dios mío Pido perdón Ha sido un acto Empiece de nuevo Por favor Oh, nuestro Señor Siga Oh, nuestro Señor Correcto Siga las instrucciones Del sacerdote Por favor ¿Sacerdote? ¿Se llama usted sacerdote? Fraile 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 Perfecto Oh, Dios glorioso Que estás en los cielos Yo, Jimbo Mackenzie Santificado Santificado sea su nombre Yo, Jimbo Mackenzie En la tierra como en el cielo En la tierra como en el cielo Yo le pido disculpas Danos su pan de cada día Danos su pan de cada día Y las hortalizas Que ayudan a que mi digestión Vaya mejor Y perdone nuestras ofensas Y perdone nuestras ofensas Y mis gestos involuntarios Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores Y ahora béseme la mano No, no, no Y el pie Y el pie Y el pie también Con la mano es suficiente Béseme la mano Béseme la mano No, ya está Suficiente No vuelva a robar Se lo pedimos por favor Eh, son las 10 de la mañana Fraile No creo que sea momento De beber vino Son las 10 de la mañana Contrólese un poco Sí, sí Está muy bien beber La sangre de Cristo Pero a las 10 de la mañana Quizás no es el mejor horario Tuvo un accidente de pequeño Que lo explique él Es muy personal ¿Qué le ocurrió? No lo voy a explicar Habla Domingo Hay confianza ¿Qué confianza? No, no Es jueves Es jueves ¿Pero qué dices? Ah, perdón Se llama Dominic 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 Voy a llamar a los soldados Para que vengan a llevaros al calabozo No, no, no No, no Dominic 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 Lo que no entiendo Mi padre Se ha ido a las cruzadas Y no me ha dejado dinero ¿Esto qué es, Dominic? Estoy decepcionado Te voy a despedir No pasa nada No me ha dejado Ni una moneda de oro Pero No te hace falta Eso es cierto Que por cierto A ver Debería hacer una ofrenda Tiene delante Al príncipe Joffrey Tengo Todo el mundo hace ofrendas Por ejemplo Un caballero Me ha dado una bonita espada Haga una ofrenda A la monarquía Se lo pedimos por favor Me comenta Las ladies Que están queriendo Realizar hurtos En la casa del señor Por favor Dominic Ocúpese de las ladies Pero si está aquí el príncipe Por favor Salga de aquí Ya decía yo Pero por eso mismo No, no, si yo no me estoy enfrentando A nadie Por favor No echa a nadie De la casa del señor Joder Como que eficaz El Dominic este, ¿no? El Dominic es eficaz Encima con esa voz Que lleva como de ogro No se lo digáis Pero de pequeño Se cayó de un barranco Y cayó encima De un De un cisne Y el cisne Explotó Las vísceras del cisne Fueron a parar en su cara Y le destrozaron el rostro ¿Sabe por qué usted? ¿Sabe por qué? Porque las vísceras Tienen acidez Y queman la cara Correcto Depende lo que comiera El cisne ese día Pues podía tener ácido En el estómago De hecho Las heces Las heces de los cisnes Sirven para hacer Según que explosivos Winfred Ojo ¿Es usted historiador? Es muy interesante Lo que dice Pues es que es verdad Es cierto Historiador Ladrón Muy bien Arquero Arquero también Perfecto Mire, mire ¿Ven mi espalda Lo que llevo? Mire, mire Mire espalda Ah, sí, sí Muy bonito arco Parece un biberón Me pregunta a mí, señorita No es un arco Ahí llevo las flechas Ah, vale, vale Me acuerdo Yo soy el fray de Tuk Soy el fray de Tuk Que sea, a buscar algo de Bueno, vamos a intentar Establecernos por aquí En alguna granja cercana Señor Joffrey Príncipe Joffrey Disculpe Sois bienvenidos Como si estuvierais En vuestra casa Muchas gracias Y cualquier cosa Me encontraréis en el castillo Perfecto Viva el rey Viva No es el príncipe Viva el príncipe Bueno, pero su padre es el rey Bueno, correcto Soy Pero viva el rey también Que es mi padre Viva el rey Viva el rey Viva el rey Padre de Goffre Joffrey Joffrey A sus pies A sus pies A sus pies A sus pies Venga Circulen 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 A sus pies No, no, no A sus pies A sus pies A sus pies Señores A sus pies Vamos a ver el castillo Dominic El problema es que no vamos a poder entrar Pero lo quiero poner en esa situación De que no puede abrir la puerta Que bien voy a descansar en el castillo Vayamos allá Dominic Adelante Dominic Abra las puertas Creo que no voy a poder abrir las llaves Los guardias de dentro tendrían que abrirlas Vamos a ver Dominic Como no voy a poder entrar como príncipe en mi castillo Abra la puerta, hágame el favor Tenemos alguna puerta secundaria Busquémosla No te habrás dejado las llaves dentro De acuerdo Buenas tardes caballero Me muero de hambre, de hambruna ¿Alguien me da un trozo de pan? Por supuesto Venga con nosotros al castillo Le damos de comer a los pobres Acompáñenos Claro Porque se está muriendo medio planeta ¿Vale? Cálmese 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 por favor Cálmese Viva Dios Y solucionará las cosas Síganos ¿Usted se llama? Yo me llamo Anacleto El borrachuzo del pueblo Pero ¿Y ese apodo? Bueno Bueno El borrachuzo Se la pasa por las esquinas Bueno Me paso la vida A usted le gusta Hincar el codo Entiendo Hincar el codo Hincar el codo Pero de una forma Muy prolongada La frase La frase Hincar el codo Se le queda corta ¿No? Digamos Se queda bastante corta Me encanta Es un sujeto Muy divertido Acompáñenos al castillo Perfecto Soy inventor y catador Aparten Aparten ¿Y Dominic? ¿Por qué tiene una máscara? ¿Va al teatro? Yo Dominic Estoy empezando a ponerme Un poco nervioso Me gustaría entrar en mis aposentos La verdad ¿Dónde se hagan los aposentos Donde poder posar mis nalgas? Estamos en camino Me recuerda a un caballero Ciertamente oscuro Con esa máscara Mira Aquí están las puertas Dominic las abrirá Atento Tenemos un problema Adelante Dominic Abra las puertas Vamos a ver Dominic No, pero hacen falta Llaves muy prominentes De gran envergadura Es que yo solo no voy a poder Mover esa puerta Pero usted lleva Una coraza de hierro encima Las poleas Que tienen que mover Esas puertas Se tienen que abrir De dentro Pero vamos a ver Dominic Soy el príncipe Estoy expuesto Ahora mismo podría venir Alguien y apuñalarme Tengo hambre Estoy cansado Quiero darle de comer Al borrachuzo Por favor Ábrame las puertas Necesita comer No puedo abrirla Si yo desde fuera Dominic Dominic No te tengo suficiente fuerza Que los guardias de dentro Se han quedado dormidos Un segundo Acabo de recibir Una paloma mensajera ¿Y Que contiene? Contiene un secreto Oh ¿Y qué secreto es? ¿Y qué secreto es? Vale Me está comentando Oh 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 La luz se hizo Ya los guardias Adelante Pase al castillo Borracho Vale Cierren las puertas Cierren las puertas Gracias ¿Le gustan mis jardines? No habrá visto algo así en su vida Evidentemente No he visto tanta naturaleza En mi vida Sígame Le serviremos vino Eso le gusta ¿Verdad? Me gusta Me gusta El hecho de que Aquí haya un castillo Muy prominente Y muy bonito Y yo me esté muriendo Bueno Bueno Aún no hemos entrado Al castillo Estos son los jardines Ah Exacto Vamos por aquí Correcto Sigamos a Dominic Sabe perfectamente El castillo La entrada Voy a mandar Una cucaracha voladora Que pueda transmitir Un mensaje De grandísima importancia A un compañero Camarada mío ¿Le gustaría ser jardinero? No sé poder Le puedo ofrecer Bueno Yo creo que La naturaleza Cuidar de las plantas Como puede ver Tenemos amapolas Rosas Así Le puede ayudar En su proceso De dejar el vino Dejar el vino Correcto ¿Y por qué querría yo Semejante cosa? Bueno pues porque Para ser una persona nueva O Ser una persona nueva Mejor aún Podría ser el copero real Y entre copa y copa Usted se mete una Sería de mi agrado Ser El catador E inventor Precursor De las bebidas Más alcohólicas Que puedan permitir La mayor embriagadez Que existe Sobre la faz de la tierra Es un señor Bastante avispado Dominic Y usted Avispado Ahora que estamos En los jardines Una zona íntima ¿Usted estaría dispuesto También a Mancharse las manos Si hiciera falta? En nombre del rey Por supuesto Yo le doy a todo Jejo de todo Avispado Y sicario Bueno Creo que puede ser interesante Adelante Dominic Llévenos dentro del castillo Yo creo que estamos Dando vueltas En círculo ¿Verdad? Dominic Empiezo a pensar Que usted Está gastándome una broma Me hace gracia la broma Debo admitirlo Pero puedo entrar En el castillo Ya por favor Es un guardia real Parece que este pequeño bastardo Tiene hambre Bueno Le rugen las tripas Sí Ha dicho Es probable Venga por aquí Sí, sí Pero por aquí hemos entrado Dominic Por aquí hemos entrado Dominic Estamos siguiendo mucho Dominico ¡Me he hecho! ¡Qué bonitos al atardecer, Dominic! Creo que hemos llegado. ¿Le ha costado encontrar la entrada, Dominic? Bueno, ha sido una labor bastante tediosa. Pero la ha logrado. Espero que preserve el castillo de la misma manera, con el mismo esmero. Sí, sí. ¡Qué bonito es, la verdad! ¡Qué bonito y qué grande! Muy grande. ¡Guardias! ¡Denle de comer a este borracho, por favor! ¡Comida! ¡Por el caznate! ¡Y vino! ¡Y vino, por favor! ¡En grandes cantidades! No, ya está, ya está. Tampoco son las 10 de la mañana. No nos interesa que usted... Bueno, normalmente desayuno a las 8 de la mañana, con un brebaje exquisito. ¿En qué consiste su desayuno, caballero? Normalmente, suelo pimplarme tres botellas para el desayuno. A las 8 de la mañana, como un reloj. Hago ding-dong y empiezo a beber. Y, pero, ¿algo sólido para el cuerpo? ¿Algo... un pan come usted? Un pan. ¿Un pan? Yo mojo el pan en el vino. ¡Ah! Efectivamente. Una gran habilidad, la verdad. Debo trasladarle una paloma que ha llegado. Adelante. Se dice que dentro de varios días llegará su tío. Se va a casar. Y quiere quedarse con el trono. ¿Dominique? ¿Cómo? Pero si el trono pertenece a mi padre, que está en guerra actualmente. Bueno, le digo lo que ha llegado en el mensaje. Pues habrá que mandar una paloma. Al frente. ¿De dónde viene el mensaje, guardia? No se sabe de dónde. Pero se sabe que lo ha enviado el príncipe. Esto nos pone en una situación bastante complicada, Dominique. Quiere insulparle el trono. ¿Desea que evitemos esa boda? Por supuesto. Hagamos una boda de sangre. La boda roja. ¿Qué le parece? Suena bien, sí. Organicémoslo todo. Les prestamos el castillo para que lleven a cabo la boda. Y bueno, pasarán cosas. Pero no puede... Necesitamos todos los guardias. Correcto. Todos los guardias disponibles. Si hace falta, reclutamos a gente como ese borrachuzo de allí. Todo lo que pueda empuñar un arma será útil. De acuerdo. Lo tendremos en cuenta. Gracias por informarme. Y por favor, tráiganle algo de comer a ese señor. Ah, sí. Enseguida. Gracias. Que mi tío se quiere quedar con el trono. Voy a tener que mandar varios mensajeros. Sí. Está robando toda la mesa. Caballero. Dígame. ¿Has robado las sillas y absolutamente todo lo que hay en la mesa? Me temo que no. ¿Estaba usted solo aquí? No sé qué ha ocurrido. Yo estaba tranquilamente y plácidamente esperando. Vigílelo, Dominic. Un segundo. Vigíleme. Vigíleme, por Dios. ¿Guardia? ¿Puede venir un momento, por favor? Sí, claro. Hay un señor que ha robado todas las mesas del salón, las copas. ¿Lo pueden llevar a las mazmorras, por favor? Sí, señor. Muchísimas gracias. Llévalo al calabozo. ¿Cómo que al calabozo? Usted se va a ir a las mazmorras a pensar. Y a devolver... A pensar. Todos los objetos que ha robado. Adelante, llévenselo. Cachéenme, no tengo nada. Pueden cacharme, no tengo... No tengo absolutamente nada encima. Está cometiendo una injusticia. Reclame los calabozos con una paloma. Adelante. Pues empezamos mal con el primer candidato a ser guardia. No, no, empezamos muy mal. Es que se trata de un borracho ciertamente peligroso. Ha robado todo el salón. ¿Pero dónde lo ha metido? Es que esa es la pregunta. Es que he salido afuera del pasillo y no hay nada. No sé. Había muchísimas cosas en esta... Las sillas. Pero ¿cómo se ha podido llevar todas las sillas, todas las copas? No entiendo. ¿Y si se trata de un ser mágico? No creo. Es un borracho. Ya, pero dicen que a veces los genios son un poco... Ya sabe. Raros, peculiares. Bueno, pues tendremos que subir los impuestos a la ciudadanía. No sé qué opina usted. Ya me encargaré yo con la guardia. Correcto. Suba el porcentaje que nos tienen que pagar. Sí. Para reponer sillas y copas. Al final se ha ido al calabozo sin comer. Se lo ha buscado. ¿El calabozo? Esa es la pregunta. A ver. Ok. Ahora se puede pegar. Eso viene bien. Digo yo que el calabozo estará... Vete a saber dónde. ¿Por qué parece el pollo...? Supongo que está abajo. ¿Por qué parece el pollo que tengo aquí? El mapa. Eh, guardia. ¿Está en las mazmorras? Está de camino. De acuerdo. Debo entregarle una cosa. Sí. Hemos cobrado ya los impuestos. Bien. ¿Dónde los dejo? ¿A quién se los entrego? Eh, entrégueme a mí. Yo haré un buen uso y lo meteré en las arcas. De acuerdo. Ahí tiene. Perfecto. Muchas gracias por su servicio. Ah, ¿necesita algo más? Bueno, que coja su sueldo. Oh. Muchas gracias. A usted. Vamos a hablar, Dominic. Quiero que sea que... Me encargue de que... Llévenos hasta los aposentos. Ah, sí. Su sueldo le da una moneda. No sé a cuánto equivale esto. ¿Qué puedes comprar con esto? No tengo ni idea, ¿eh? Habrá que investigarlo. Pero de momento habría que guardarlo en algún lugar de... De la casa, ¿no? O del castillo. Pero sí que... Yo creo que esto me lo han dado para comprar armas, ¿no? Una espadita, ¿no? Con la excusa de que, bueno, de que son los impuestos. Pero esto, evidentemente, no se lo han quitado. Además, ha llegado una información nueva. Madre mía, ¿cómo están las noticias hoy? Cuénteme. Se ha avistado a Robin Hood. ¿Está cerca de los muros? Está desaparecido. Se ha acercado relativamente hace poco. Doble la guardia. No puede atravesar los muros. Muy bien dicho, Dominic. De acuerdo, así será, sí. Pero hay orden de muerte. ¿Quiere tenerlo? Me gustaría capturarlo con vida, si es posible. Para poder... Entender ciertas cosas que no acabo de entender. Tener un diálogo. Sí, pero a lo mejor se nos adelanta Maudlin. Entiendo. No entendí nada. ¿Guardias? Hola. ¿Pero quiénes son estas plebeyas? ¿Por qué están en el castillo? Oye, un respeto. No, respeto a usted. Yo le he respetado desde un principio. ¿Pero usted qué hace en el castillo? Vengo a hablar con usted, porque tenemos algo que ha pasado. Bueno, pero no me grite. Bueno, estoy muy nerviosa. Y no se acerque tanto, apártese, apártese. A sus pies. Apártese que a ver dónde ha estado usted. Guardias. Disculpe, señor. Han venido estas dos muchazas diciendo que en la caverna del Javelí había unos hombres muy agresivos y que han intentado secuestrarlas, que a una de sus amigas la han secuestrado y que andan diciendo que están haciendo túneles subterráneos para esconder allí a las personas que están secuestradas. Yo de verdad es que no puedo más. Todo correcto. Cobro poco, cobro poco para lo que tengo que aguantar. Yo exijo protección. Deme un segundo, señorita. Guardia, acompáñame un segundo. Vamos a ver. No deje entrar a muertas de hambre en el castillo. Se lo pido, por favor. Dejan infección y enfermedades. Entendido. ¿Vale? ¿Quiere que les pegue un baño ahora antes de que vuelvan otra vez a entrar? No porque van a ensuciar la bañera. Yo le pediría, por favor, que siempre que pidan una audiencia con el príncipe, el príncipe está muy ocupado. Entendido. Y, por favor, ¿puede usted, quiero ganarme un poco al ciudadano, puede darme una gran cantidad de comida? ¿La tiene usted disponible? Pues, si me espera un segundo... Sí, yo espero. Ahora mismo le traigo. De acuerdo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Dominic! ¡Por favor! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Qué? ¿Ya he cumplido mi condena? Sí, pero no puedo andar por... ¡Caballero, caballero! ¡Caballero! ¡Párese! ¡Párate! ¡Ven a robar más mobiliario! ¡He cumplido mi condena! ¡Caballero, caballero! O le tendría que reducir. Me han estafado. ¡Párese! Me han estafado. ¡Guardia! ¡Vuelva a llevarlo al cabo! ¡He intercambiado mi arco por dos jarras de vino y cinco de pan y no me han dado absolutamente nada! Mentiroso. ¡No, mentiroso no! ¡Es cierto! ¿Qué querías darme, pequeño granuja? Le di cinco barras de pan. Así que usted está detenido. Y mi vino lo tiene que traer Jesucristo, ¿verdad? ¡Devuelva usted el mobiliario primero! ¡Pero qué mobiliario! ¡Cachéenme! ¡No tengo nada! Sí que es cierto que un ser humano no puede guardarse unas diez sillas en los bolsillos. Siento informarles, ¿vale? Por favor, preste atención a mis palabras. Siento informarles de que no he adquirido la habilidad de guardar sillas en mis bolsillos. Todavía no. Algún día lo aprenderé, pero hoy no será. Investigaremos qué ha pasado. Le pedimos disculpas. Espero que se esmere en esta investigación. Porque meterme en el calabozo, en la bazmorra, al lamer hierro, ¿vale? No lo veo de recibo. ¿Usted qué se cree viniendo a donde el príncipe a hablarle de esa forma? Borracho. ¿Qué es un borracho? ¿Le he faltado yo al respeto? Tome, caballero. Tome. Por todas las molestias, ahí tiene. Una moneda de oro. ¿Usted sabe la de vino que puede comprar con eso? Perfecto. Deme vino. No, vaya... No, 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 no. Esto no es un bar. Coja la moneda y vaya a la taberna del jabalí. La taberna del jabalí. Correcto. ¿Pero es sangre de jabalí? No, es vino. Es vino. ¡Vino! Antes estuve ahí y no había vino. Ahora ya hay. Han llegado ya la mercancía. Jesucristo ha venido para depositar sangre. Una moneda de oro. Es más de lo que ha tenido usted en la vida. Hombre, yo he tenido más cosas. He tenido un arco. ¿Se lo han requisado? Sí, señor. Devuélvamelo. Mire, le acompañarán a la salida y a la salida le darán el arco. Vale, pero una pregunta. Sí. ¿Dónde puedo vivir? ¿Dónde puedo hacer mis aposentos, construirlos? Pues usted se va a las afueras y construye una cabaña. Me temo que el ambiente no me permite. ¿Bajo la protección? ¿Cómo? Me temo que el ambiente no me permite. Vamos a ver. Es usted alcohólico. ¿Dónde quiere vivir? Dónde sea. ¿Algún puente cercano para que viva debajo del puente? Un puente, un árbol, lo que sea. ¿Pero usted qué quiere? ¿Que encima le construyamos a usted una casa? Hombre, si usted se ofrece, no diría yo que no. Bueno, lo podemos estudiar. Conozco un lugar donde se guardan animales abandonados. Oh, suena tentador. Voy a hacer una granja. ¿Puede usted vivir estrujando ubres? ¿Estrujando ubres? Correcto. Es un trabajo muy digno el ser granjero. Muy digno. Efectivamente. Podría contratar a uno de sus lacayos como mamporrero también. Este señor no... No está abierto al diálogo. Estoy abierto al diálogo. Estoy ofreciendo empleo antes de empezar siquiera. Pero sea emprendedor. Empiece. Llevo toda la tarde. Soy príncipe. Tengo muchos temas de qué ocuparme. Y llevo toda la tarde con usted. Le he dado oro. Me ha robado las sillas. ¿Qué quiere usted? ¡Me he comido las sillas de la hambruna que tenemos en este pueblo! Pues vamos a repartir comida si usted me lo permite. Perfecto. Reparta, reparta. ¡Eso voy a hacer! El pueblo muere de hambre. Y lo vamos a solucionar. De momento usted tiene oro. Vaya, compre comida. Constrúyase una casa. Perfecto. ¿En qué páramo del señor puedo construir mi casa? El guardia perfectamente le dirá dónde usted puede construir su casa. Mi hábitat. Por favor, guardia. Escólteme. Adelante. Acompáñeme. Tengo escolta personal. No, este señor apúntalo en la lista, Dominic. Sí, vale. Si quiere podemos conseguir su cabeza. Bueno, es alcohólico. Con unas gotitas en el vino de cualquier cosa se va con San Pedro. De acuerdo. La verdad. Le comentaba antes a Dominic de ir a Mansfield, a la ciudad de comercios. Por favor, si me acompaña. ¿Desea que preparen sus caballos? Sí. Preguntaba por si quería disfrutar del paseo. Antes que daban vueltas alrededor del castillo. Sí, mi mano derecha no encontraba la puerta. He estado gritando contra la puerta, pero parece que el guardia del turno no estaba. Ha sido complicado viendo a Robin por acercarse. Sí, la verdad es que el miedo está en el cuerpo. Ha dicho antes de irse que... Bueno, no voy a comentar las palabras tal cual que ha dicho, pero... Hablaba de sus progenitores. ¿Cómo dice? ¿Quién? Robin Hood. Puede decir las palabras textualmente. Adelante, tiene usted permiso. Me cago en la puta madre del príncipe. Las monedas que nos está quitando por los impuestos que se las meta uno a uno por el culo. Lo voy a matar. Comentaba. Vaya. Nos estamos quedando sin guardias. Por eso mismo... Están siendo todos atracados, por eso, Robin Hood. Había una señorita guardia que ha desaparecido. Le he pedido comida para poder repartir al pueblo. Pero ha desaparecido. Está preparada ya en Masfield. Ah, vayamos allá. Sí. Una pregunta, Solteza. Sí. Sí, disculpe. Sí, es un tanto... Bueno, pero es cierto eso de las monedas. ¿El qué? Lo que voy a hacer con ellas. ¿A qué se refiere? A lo que ha dicho el señor Robin Hood de... Pero usted que se cree, pero... No, 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 no. Las monedas son parte de los fondos del reino. Serán empleadas... Vale, ahora sí que entiendo la palabra fondo. Vale, había entendido otra cosa. Ah, vale. No, no, no. Serán empleadas con la mayor responsabilidad que... No esperaba menos. Por supuesto. Ah, siguen las... Bueno, nosotros a lo nuestro. De acuerdo. Voy en busca de los caballos. ¿Podrían esperar? Sí, sí, por supuesto. Ah, aquí está. Príncipe. Sí. Le presentó a la sargenta Lambric. A cargo de... Un placer. Un placer. Sargento Lambric de la realeza. Según entré, pues vi que había una situación un poquito hostil aquí. Estoy intentando esclarar esto. Acaban de agredirme. Pero aún sigue usted aquí. Le he dado una moneda de oro. ¿Qué más? Me han agredido. Me han agredido de forma totalmente impune e injusta. Exijo satisfacción. Yo... El caballero ha solicitado una copa de vino y algo de comer. Podríamos solventar la situación con... Bueno, pues algo de comida y una copa de vino para el caballero. Por supuesto. Le he dado una moneda de oro al caballero. Debería estar más que satisfecho. Eso ha sido previo a la agresión terrible que acabo de sufrir en mis carnes. Pero ha sido usted... ¿Lo han agredido? Sí. Es lo que quería esclarecer. Este de aquí. Guardia, ¿usted ha agredido a este señor alcohólico? Mi príncipe, así es. ¿Por qué? Porque estaba en persecución luego de escapar antes de entregarlo a él en el... Pero... Ha habido un fallo comunicacional. Sí, yo creo que ha habido un fallo de comunicación. Aún así, mis mayores respetos... Eh... Ya... Bueno, solventaremos. Le... Le recompensaré. Y además, usted tiene una moneda de oro. Disfrútela. Y dale con la monedita. Desmelénese un poco. Con la monedita. Con la monedita. Pero... Es como compensación para usted. No es ningún tipo de indemnización. Es algo previo a la agresión terrible que acabo de sufrir en mis carnes. Vale, ¿y qué quiere usted para sentirse... Satisfecho? Pan, vino... Cosas. Los guardias le darán pan y vino, por supuesto. Yo le dejaba que descanse en el calabo. De acuerdo. Aquí tiene pan. Mire. Pero, ¿creen necesario que vuelva a calabozo este caballero? Yo no lo creo. Mire, mucho pan. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahora sí puedo irme en paz. Y atrás su shot... Y ahí tiene... Para hacer vino. Señor, lo siento. El vino todavía no estaba preparado. Correcto. La cosecha se ha terminado. Ya comunicaré yo con Jesucristo para que me traiga el vino. Eso lo pone en un cubo, lo pisa y sale vino. Yo le presento al obispo. ¿El obispo? ¿El obispo me puede dar asilo político? Eh... Lo dudo mucho. Pero, ¿quién se piensa que es este señor? Digo, ¿qué usted cree? Lleva aproximadamente dos horas pidiendo cosas. Estoy siendo perseguido de forma absurda y política. Diga su nombre completo, que lo escuchen aquí mis compañeros. ¿Cómo se llama usted? Alcleto el borrachuzo. El borrachuzo. Lord borracho. Bueno, ven a este caballero. Conoce la taberna del jabalí azul. Correcto. Vaya a la taberna del jabalí y beba. Antes estuve ahí y no había nada. Ven, guardias, ven al borrachuzo, ¿verdad? Sí, señor. Sin que esté el príncipe presente, nunca más le deje de entrar el palacio. Perfecto. Me parece estupendo. Entendido, señor. Entendido. Y le van a dar un lugar donde establecer su hogar. ¿Qué más quiere, caballero? Por eso mismo. ¿Caballero quiere que le acompañe? Acompáñelo, por favor. Acompáñelo. Si es tan amable. Claro que sí. Gracias por su audiencia. No, a usted. Muchísimas gracias. Señor, le he traído... Por fin, qué pesado, coño. De momento solo hay uvas. Solo que dígame. Que le he traído ya el pan y de momento no hay vino, solo hay uvas. Bueno, deme pan y vino, por favor. De acuerdo. Si es tan amable. Con esto nos ganamos a la ciudad. Vayamos al comercio, por favor. Ah, están esperando los caballos. Ah, vale, de acuerdo. Ya hay bastantes guardias allí. Esperando. Buen caballo, la verdad. ¿Qué caballo quieres llevar? Perfecto. Espera que... Ahí está. Ahora. Ahí está. Vámonos. Ahí. Venga. ¡Al comercio, Dominic! ¿Algún guardia nos puede llevar a comercio, por favor? Vamos allá. Le seguimos. Poco me va a durar, ¿eh? Ya os lo digo yo. Disfrutemos de estos momentos de lujo porque... Va a durar... Va a durar exactamente un cojón. Hay que poner letreros en la ciudad. Es un tanto... Complicado. Joder. Pero esto es grande, ¿no? ¡Madre de Dios! Coma, coma. Hambriento. ¿Está usted hambriento, señor? Estoy muy hambriento, mi príncipe. Recuerde. Esto viene del príncipe Joffrey. No lo olvide. Príncipe Joffrey. Muchas gracias, príncipe Joffrey. Cuídese, ser maloliente. Cuídese. Joder. Joder, ¿dónde está la tienda? ¡Por Dios! ¡Madre de Cristo! ¡Madre de Cristo! ¡Madre de Cristo! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Sí, porque no veas, ¿eh? Vamos a ver. Pero ¿quién se ha hecho semejante casa aquí? ¿Esto qué es? Perdone. Hola. ¿Qué es esto? Una granja. ¿Pero qué clase de aberración es esta? Un segundo, que es que es una granja humilde. Pero esto es muy feo, rompe los pasajes. Mire, ¿qué es esto? Pues una granja en construcción... Queda usted detenido. Sí. Acompáñame. ¿Cómo que detenís? ¿Vosotros quiénes sois? Yo. Eh, Dominic, ¿ve esta construcción? Sí. ¡Expropiese! No. Señor, queda actualmente... Cambie las puertas y la cerradura. Esta casa queda... ¿Tiene un mechero a mano, guardia? ¿De qué...? ¿De qué? ¿De qué mechero? ¿Me puede dar un mechero, por favor? No, entre en esta casa. Muchísimas gracias. Pero un segundo, que tengo que vender cosas. Tengo que vender cosas para... ¡No! Caballero. Apártese, apártese. Apártese, apártese o... Arderá usted también con... No puede montar esto aquí. Son pasajes naturales. ¿Qué va a opinar si vienen otros reyes a visitarme y ven semejante estructura? Yo les iba a vender cosas. ¿Perdone? Disculpa. Eh, príncipe. ¿Sí? No quería interrumpirlo. No. Cuente, cuente. Perfecto. Perfecto. Usted no está en posición. Perfecto. Si usted quiere construir una granja, hágalo. Pero póngale más ganas. Tome un poco de pan para pillar energías. Y recuerde, el rey Joffrey es generoso. Pero... Venir de parte de... O sea... ¿Usted quién es? El príncipe Joffrey. ¿Usted es el príncipe Joffrey? Hijo del rey. O sea, que viene de parte del rey. ¿Cómo que vengo de parte del rey? El rey está en las cruzadas y de momento me estoy ocupando yo de temas administrativos. Vale, y esto te ha parecido superadministrativo. Ok, ok, ok. Vale, perfecto. Le he dado pan para que empiece una nueva vida. Es más... Sí. Para que no olvide quién soy. No, no te preocupes que me voy a acordar. Adelante. Haga una granja. Pero que sea algo agradable de ver. Eso ha sido una amenaza. No, no, no ha sido una amenaza. Solo he dicho que me voy a acordar de quién es el príncipe Joffrey, por supuesto. Bueno, el que le dio pan y oro. Y le quemó la granja. ¿Cómo? Ah, que me quemó la granja, es verdad. No, no, no. Yo la quemé. Correcto, la ha quemado el guardia. Realmente, en el momento que le ha quemado la casa ya no era suya. Estaba expropiada. Eso es verdad. Por orden del príncipe Joffrey. Joffrey. Eso es. O sea, el que firma es el príncipe Joffrey. Vamos a ver, le he dado pan. Nadie está contento en este pueblo, Dominic. No entiendo a la gente. El árbol de detrás. Madre mía. Bueno. Los pobres animales. No se preocupe. Eso se entretiene usted y lo apaga. Apague el incendio que ha causado su casa. Disculpe, su alteza. Sí, dígame. Creo que realmente es un problema serio porque se va a incendiar todo el bosque. Es cierto. Estamos ante un problema. Déjenme pensar. Sí. Ya está. Solucionado. ¿Queda mucho, caballero? Ah, no. Estamos ya aquí. Ah, vale. Vale. Hemos desalojado un poco el lugar por su llegada. Entiendo, entiendo. Había gente peligrosa. La herrería, ¿dónde está? Aguardia, ¿sabes dónde está la herrería? Te lo busco. Sí, a un segundo. Así. Una cosa más, su alteza. Sí, dígame. Me ha avisado antes un ciudadano de que hay una señora que se hace pasar por bruja echando hechizos por ahí. No me he enterado muy bien. Ha ido a quejarse a usted, pero ya se estaba marchando. Quémela. Ah, de acuerdo. Era mi idea. Adelante. Ah, tengo más información. Sí, dígame. Madre mía, parece usted... Me llaman más información, sí. Es increíble. Cuénteme. Robin Hood ha dicho algo más. Dígamelo textualmente. No se deje ni una palabra. Ah, de acuerdo. Así diré todo. Voy a recordar todo. El rey y el monigote que va al lado suyo son... Y de putas. ¿Cómo? Y? Y luego se ha ido gritando. Y de putas. ¿Cómo? Ha llamado a su... Señora madre... Señora... Que no está con su hombre en casa. Vaya con Robin Hood. Qué boquita tiene, ¿no? Sí. Cuatriplíquenle la guardia, coño. Sí, sí. Más guardias. Deberemos a... Pillar más guardias. Sí, porque nos estamos quedando sin guardias. Y... Están muriendo. Recluten, recluten. He visto mucho pobre en la ciudad, pero fuerte. Buen cuerpo, buenos bíceps. Reclútenlos. A cambio de pan y vino. Si la mayoría son borrachos, coño. No.